Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Como terroristas con plebitas del Insta Destapen las botellas que se armó la peliquisa En la calle ando enverguiza por todo el malecón Un paseo de lavada me pongo bien psicotrón Yai, yai, me vieron por ahí que viene pecherado que parezco militar Yai, yai, me vieron por ahí las plebitas de muta porque le gusta mi scar Pitas de maleantes, de traficantes, ya me hablaron la vueltita coroné Y como fue, como siempre, no me sorprende que lo haga bien Como terroristas andamos en convoy Si se trata de chamba equipado el barretón En la cara un capuchón, chaleco y un cascón Bien patrocinados a la orden del don Don Dima Don, que suena un corridón En la sierra que reto un besonidón Ando flacozón, me venden los brindados Suábre y se brindando De esa botellita que presume el toro gato Lo verde yo me gasto, fácil me lo gano De estas pelas doradas, arriba los zambada Arriba los zambada Bien petitas con el don, don, don Dima Don, el viejo del sombrerón Plebata de la imagen activa pa'l topón La tajo, me catiza, ratica por el serrón Las morras siempre estás vendiéndose un leñón Me mueves de culón Dicen que me vieron enfestado en el no Rodeado de plebitas bien buenas y un tostón Les gusta el parizón Güeritas y chichonas, yo no me da donas El X3 allá por las dunonas Me vieron placoso, bien apestoso Juga patata en la perigona Güeritas y chichonas Con el gobierno pendiente, el terra caliente Quisieron peinarme pero me pelé Demonio en los medios, con ellos me ven Con ellos me ven Yo quiero aquella, es una docella Fuma pura de interior Patricito Cristian Dior La puse en cuatro, le di gracias a Dios Don Dima Don, que suena un corridón En la sierra quebré un besón y don Ando flaco son, que traiga los de enigma Y una morrita que me muevan las malguitas Con los que rodillan Recordar 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 Con lo que rodilla